Bueno aquí tenemos a Michael Jackson, mire un gran personaje, te hemos visto bailar ahí, te grabé, bailar excelente, te felicito, muchas gracias, cuéntame cuál es tu nombre, mi nombre es Brian, acércate un poquito Brian, que bueno mire, él es el verdadero personaje de Michael Jackson, que está aquí en la Plaza Libertad, vamos a ver y cómo fue esa idea pues de hacer esos pasos, porque son bien difíciles, ah claro, con ensayo, dedicación y disciplina, ¿Cuántos ensayos haces diario? Wow, yo creo que hago unos 8, ah y cuántos años tienes de estar entrevistando, de estar haciéndose el personaje de Michael Jackson? Ya como 3 años quizás, 3 años, primera vez que estuvimos aquí, segunda vez vengo, segunda vez, ah ok, que bueno, tienes algún este, algún canal de YouTube o algunas redes sociales, YouTube no, pero tengo mi página oficial de Facebook, página oficial de Facebook, Puedes decirlo, puedes decirlo aquí al canal, cuál es? El nombre es Tornillo Junior Show, soy payaso también, ah payasito también, sí, cómo se llama el payasito? Tornillito Junior, ah mire veo que andas, buen equipo andas, claro, buen uniforme, buenos trajes, bien presentable, así es, vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña toma por aquí, mire, aquí está Michael Jackson, mire, excelente, y este, Aquí te van a ver, qué, digamos, millones de personas, este canal de YouTube se llama Juancito Blog, aquí te van a ver muchas personas y cuéntanos algo, cuáles son tus, cuáles son tus aspiraciones, cómo fue que veniste al Parque Libertad? Fíjense que la verdad, este, yo quería venir de hace tiempo, pero nunca se me daba la oportunidad, porque yo vengo desde lejos, vengo desde Aguilares, desde Aguilares, bien, desde Aguilares vengo, entonces nunca se me daba la oportunidad, pero ahí, un tío de nosotros nos ayudó, el apoyo de mi esposa, de mi suegro, de mi cuñado, nos hemos venido con todo, te estoy viendo la nariz, quiero ver esa nariz, vamos a acercarnos, mire la nariz de Michael Jackson, quiere ver la nariz, póngase por allá, ella está, está original, sí, gracias, o sea que trabaja en un circo también, fíjense que, sí, trabajé, trabajé en un circo, trabajé 18 años en el circo, ah, 18 años, pero pues, por otras cuestiones, agarramos, ya se, 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 quiso de hacer su trabajo solito, claro que sí, verdad, bueno, su nombre me dijo, Brian, 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 y bueno, pues gracias amigos, aquí tenemos, ya nos explicó Brian, cómo fue un poquito la historia de, del Michael Jackson, pues trabajó en un circo, ahora pues ya se independizó, solo, pues quiere trabajar, siempre con el, con el ritmo de Michael Jackson, son esos pasos tan difíciles, no son fáciles, no son difíciles, pero, y es de tener valor de hacer esos pasos también, así que, puedes mandarle un saludo a los suscriptores que te están viendo, claro que sí, un saludo para todas las personas que nos están viendo, recuerde seguir esta página, darle like, suscribirse, porque, pues me imagino que usted hace un buen contenido, y para todas las personas, siempre haciéndole la indicación para que se venga al Parque Libertad, a gozar, a reír, a bailar, y a olvidarse de los problemas, de los adeudas, de los, de todo, a olvidarse, así que, vengase para el Parque Libertad, tal vez nos vemos, más adelante, primero, ¿va a ver otro show ahorita para ver? Sí, claro que sí, aquí vamos hasta las 10 de la mañana, aquí ya, No, vamos a hacer tipo 6 o 7 todavía, Ah, todavía, ok, bueno, te agradezco mucho, y gracias, pues, y éxito, ¿verdad? Gracias a usted por entrevistarme, puede seguirme ahí, y seguir ahí al caballero, muchas gracias por la... Juancito Blow, ¿Cómo? Juancito Blow, Juancito Blow, así que síganlo, denle like, y suscríbase, y el apoyo, ¿verdad? Ahí estamos, muchas gracias, y muy amable a Michael Jackson también, ¿es cierto? Muchas gracias, nos vemos, y muchas gracias, gracias, nos vemos, gracias, es muy amable, gracias, para el Michael Jackson, miren, el trajecito de Michael Jackson, miren, excelente, así que aquí tenemos grandes personajes, aquí, en la Plaza Libertad, tenemos grandes personajes, así que, gracias amigos, por ver este canal, suscríbase al canal de Juancito Blow, y apoyamos también a Michael Jackson, y sobre todo, pues, veamos otro video más, y sobre todo, pues, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!